Junto a mi compañera Vanessa Gagliardi, quien es docente de secundaria y además diputada electa de la ciudad por el Frente de Izquierda Unidad, presentamos hoy un amparo ante esta medida de la RETA y de ACUÑA de prohibir la utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad. Bueno, creemos que es completamente discriminatorio y golpea sobre la libertad de expresión y además sobre la identidad de género. Por eso hoy presentamos este amparo que vamos a llevar adelante y lo vamos a seguir hasta el final, mientras en las escuelas se sigue organizando el repudio a esta normativa y ahora que quieren presentar sanciones a aquellas y aquellos y a aquellos docentes que utilicen el lenguaje inclusivo. Por eso, ante esta medida tan absurda y reaccionaria que quiere imponer las sanciones, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo y no pueden atribuirle al lenguaje inclusivo la caída en la comprensión de textos porque quienes han destruido la educación es este gobierno y sus políticas que en los siete años de gestión redujeron el presupuesto educativo del 23% al 19%. Por eso es clave acompañar el reclamo de la comunidad educativa, pero fundamentalmente ponerle un freno a estas políticas que quieren ir en contra de lo que nos hemos ganado con muchas luchas que, por ejemplo, es el reconocimiento a las identidades de género y no utilizando el lenguaje inclusivo lo seguimos ocultando.